Hola, nosotros somos Terabyte. Agradecemos al Instituto Estatal de la Cultura por permitirnos participar en sus ciclos de conciertos virtuales de cerca. Conciertos para llevar. Terabyte es una banda de música electrónica pop fusión. Está integrado por Olga Camacho en la voz, Yurex a la distancia y yo soy Víctor Casillas en Los Sintetizadores. Esperemos que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Al darme cuenta que jamás es suficiente me vi a vuelta atrás Una vez estando ahí, solo pude pensar en ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, solo pude pensar en ti No sé de qué forma regresar, si voy a estar bien o mal Pero cuando yo ya esté acá Entre la luz te voy a buscar Y en esos días te voy a encontrar Una vez estando ahí, solo pude pensar en ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Una vez estando ahí, me di cuenta que nunca dejé de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.